¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, preguntarle en principio a ver qué opina acerca de lo que ha sucedido en la mañana de hoy con esta conferencia de prensa y preguntarle si es verdad que Bencivenga renunció a EUTA en este caso. Bueno, respecto de la renuncia a la Cámara, por supuesto, ¿no? Es una Cámara que no representa los intereses a criterio de la empresa Bencivenga del transporte y atendiendo también que es una Cámara en la cual estaba compuesta por cuatro empresas, tres empresas del mismo grupo, Nuestra Señora Rosario, Casimiro Vikoski y Tipoca, con lo cual claramente quedaba una gran ventaja de la empresa Bencivenga, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en estos momentos? A ver, con la salida de la empresa Bencivenga sería hasta cuestionable la representación como Cámara de EUTA atendiendo a aquel mismo grupo empresario, diríamos, ya cómo conformarían una comisión electiva, inclusive como Cámara, ¿no? Porque no dejan atender todos los miembros tampoco. Claro. Bueno, le quería preguntar, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos días? ¿Por qué la polémica con el tema, bueno, de esta línea de Bencivenga que quiso entrar a la estación de transferencia, no la dejaron? ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Bueno, la empresa Bencivenga tiene otorgado desde el año 2012 un servicio que es línea 9, es 28, que siempre hizo o siempre realizó, que permite el ingreso a la terminal de transferencia 40. Hay un contrato de acomodato que se ha firmado con la municipalidad en el cual se le entrega, entre otras empresas que son las del grupo Vikoski, el uso y administración de la terminal 40, con lo cual tiene derecho de la empresa Bencivenga a ingresar a la terminal 40 por dos motivos. Una, porque tiene un contrato de acomodato, y otra, porque tiene un servicio público que le habilita el ingreso a la terminal que hoy se le ha impedido, ¿no? Conforme a manifestaciones que ha vertido el representante de EUSTA por un problema que dice de ser de pago de mejora o algo de eso, ¿no? Claro, ellos lo que dicen aseguran que, a ver, Bencivenga no cumplió con lo que tenía que aportar en este sentido. ¿Dónde dice que no cumplió? Yo no veo en ningún lado que esté expuesto en documentos que no ha cumplido. Claro, ellos en la conferencia de prensa lo dijeron. Y ya lo hemos expuesto. ¿Quién es el que administra la terminal 40? Si es un tercero, ¿quién le habilitó a ese tercero a administrar la terminal 40? Hay muchas cosas que evaluar para analizar en qué contexto se para o se sustenta EUSTA, y bajo qué representación, por lo que yo ya te dije, para agrimir tan livianamente los hechos en una declaración, en un comunicado de prensa. Pero de todas maneras, te vuelvo a decir, quien alega debe probarlo y la empresa de Cibenga va a esperar que eso ocurra. En este sentido, también lo que se mencionó hoy por parte del gerente de la empresa Casimiro, lo denunció públicamente, digamos, algunas maniobras, así lo llamó, respecto de recorridos en Itambeguazú, más precisamente, sin habilitación por parte de algunas líneas de Bencivenga, y además, bueno, algunas maniobras, como por ejemplo, no dejar pasar al colectivo, digamos, de la empresa Casimiro, en las paradas, quitarle, si se quiere, también pasajeros. ¿Esto, ustedes, están en conocimiento de esta denuncia o no? No, no, absolutamente, no estamos en conocimiento de ninguna. Desde ya negamos que esto, que eso que expone, así que lo puso, sea real. Nosotros, el Bencivenga sí ha hecho denuncias por superposición de recorridos, o modificación de recorridos por parte de la empresa Tipoca y Casimiro Vikoski. Sí, ya fueron constatados por el municipio, y en ese contexto esperamos que esa situación cese. Ya el tema de Itambehuazú es un reclamo de los habitantes del barrio, que reclaman desde el año 2014 el ingreso de dos servicios, de la línea 23 y 28. Estos servicios, obviamente, van a dar mayor accesibilidad a distintos recorridos y también al propio barrio. Se opone claramente el otro grupo empresario a que esto ocurra por una cuestión de competencia. Me parece que Bencivenga ha demostrado que viene a competir con servicios. En realidad, todos los servicios ya están otorgados. No hay nuevas modificaciones de servicios, más que las que ya fueron otorgadas. Y es una empresa que ha generado una recepción muy buena por parte de la población. Vino a cambiar los servicios de la manera que estaban planteados por los anteriores propietarios de Bencivenga. Inició sus actividades con unidades con aire acondicionado. Uno lo ve en los comentarios de todos los canales digitales respecto de la empresa Bencivenga, que alaban los servicios. Es decir, bueno, esos servicios son los que quiere el barrio y también Guazú. Y esos son los servicios que no quiere la otra empresa o que manifiesta que son de hecho, sin autorización. Bueno, vamos a esperar a... Si el municipio entiende que esos servicios van a ser traducidos en una mejor oferta o un mejor servicio para el barrio, lo va a habilitar o lo va a prolongar. Es nada más que eso, digamos. Nosotros no está... La empresa Bencivenga no está en respecto de manifestar hechos que no los puede demostrar o contestar hechos como los que ha expuesto Euta o el representante de Euta en una conferencia de prensa que no ha aprobado esos hechos. José, para que quede claro, el tema del ramal, bueno, de la línea, en realidad, la 9 que fue tema de conflicto en estos últimos días, pertenece pura y exclusivamente a Bencivenga. O sea, tienen la autorización ustedes. No es una línea compartida, por así decirlo. No, no. Es un contrato otorgado en el año 2012 para protección de servicios que siempre lo ha prestado la empresa de encienda. Lo único que ha hecho la empresa, porque es línea 9, es 28. Lo único que ha intentado o modificado es el ingreso a la terminal 40. Obviamente, desconocemos por qué... Anteriormente, hablo del 2015, 2014, bueno, el 2015 cuando arranca la inauguración de la terminal, pero después de eso había otros propietarios que por qué no han... Si bien hay cartas de documentos que intiman a la terminal 40 a que le permita el ingreso, o sea que enviada por Bencivenga, hay cartas de documentos que se han cruzado y hechos que son documentados en el cual se documenta el impedimento al ingreso a la terminal 40, lo que sí, hoy desconocemos por qué quedó ahí y hoy por hoy sí se está tratando de cumplir con el servicio de manera correcta, diríamos, ¿no? Que es con el ingreso a la terminal 40. Pero además de eso, te vuelvo a repetir, hay un tipo de datos que le entregó el municipio, que firmó el municipio entre todas las empresas Bencivenga, en el cual expone claramente que se entrega el uso y goce y administración. Si hay un problema económico que plantea o un reclamo que hace cualquiera de las empresas que forman parte de esta euta, que no sé cómo quedará a futuro, porque representa al mismo grupo empresario y solo son tres empresas para dentro de una cámara, que sea económico y piensan o estiman que se le debe dinero en algo, que hagan el reclamo económico pertinente, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la afectación del derecho real que tiene, o de la posesión que le fue otorgada a la empresa Bencivenga. Perfecto. Por último, Fouse, ¿cómo sigue todo esto? ¿Por parte de ustedes van a presentar algún amparo? ¿Cómo van a actuar a partir de ahora? Esto ya fue, sigue la línea administrativa correspondiente, digamos, el procedimiento administrativo correspondiente. Nosotros ya llevamos este reclamo a la municipalidad de Posadas, entendemos que en el diálogo se puede llegar a obtener una solución, ya se ha comunicado eso al municipio y bueno, vamos a esperar si se puede resolver, obviamente si no se resuelve de manera administrativa o en diálogo.